La casa de los famosos 4, así reaccionaron todos los participantes con el triunfo de Maripilli. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, en la casa de los famosos, el día de ayer se llevó a cabo la gran final después de cuatro largos meses. Por ese motivo, el primer lugar fue Maripilli, lo que ocasionó obviamente una ovación entre los espectadores y también entre los ex participantes que se encontraban directamente en el foro. Pues en el momento que dijeron su nombre, todos comenzaron a saltar. Cabe destacar que esta concursante, de cierta manera, si bien había tenido conflictos con varios personajes, también es preciso señalar que de cierta manera, si bien había gente que quería a Rome, también había personajes que mencionaban que el primer y segundo lugar tenían que quedar entre los dos protagonistas, o Lupillo o Maripilli. Puesto que si bien Rome fungió de alguna manera como un antagonista de Lupillo o viceversa, la realidad es que desde el primer día hasta el último, tanto Maripilli como Lupillo fueron los que dieron contenido.